Fantasma Ok Subiré el volumen de contenido Fantasma Sí, 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 sí Muy buenas noches, muy buenas noches Vamos a dar principio, la verdad, muy contentos de estar hoy en el aniversario de mis aigaos En esta noche, ellos son la organización Manos de Ayuda Juan Mastranzo, Antonio Lancho, Gaby, Oscar, Esteban Marcos, El Chino, El Chamuco, El Colas, Zamborras El Lapa, El Tapa, El Manny, Los Señores Todos ellos, Manos de Ayuda Gracias por habernos invitado en una noche Llovió un poquito, pero ya Gracias a Dios, todo está tranquilo Un cartel fuera de serie El sonido que viene creciendo fuerte Mi ahigado, sonido Evelyn Saluda especial a él A todo su staff Gracias, audio iluminación profesional Todo el corazón le están echando los chamacos Todo el éxito del mundo para ellos Y hoy la presencia del topo de la impulsora El sonido Borinquene La presencia de Betos Boy, Mazaratito y César Juárez Sonido Fantasma Internacionales Dinamitas Pelón, El Bimbo, El Sonri, Cuervos ¿Cómo te llamas mi amor, esta pequeña niña hermosa? Que viene las nuevas generaciones Todos los jóvenes, todos los chamacos Todas las niñas bonitas Las nuevas generaciones que ya nos acompañan Valery Valeria Las chiquis Fandamazo Familia Amaro, famoso anciano Pepino Gato De ser guapo Bodoque Lalo Gerber Coreano Junior Danny Famoso Stuart Y su amor alma Con mucho, mucho amor Solamente lo que les vamos a pedir Por favor En el último baile que estuvimos aquí en San Pablo del Monte Todo iba bien chingón Hasta que una bandita de 4 o 5 empezaron a hacer su desorden Y acabó un poco mal esa fiesta Hoy queremos que sea la diferencia Hoy queremos que sea un baile totalmente fuera de violencia Cero violencia Mucho baile, mucha diversión Aquí en este barrio En San Pablo del Monte Todo listo Todo preparado Corre música 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 Porque para que un baile esté bien Necesitan llegar dos buenas Y llegaron las cumbias Las cumbias buenas Y esta también se llama Debermandazos Pero ahora Los demandos A Roque Valeria Música 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 En su terreno En Rolas Pichul Bamba Internacionales Dinamitas San Pablo del Monte Esta cumbia buena Condejo Condejo Lobo Baila Son y Menos El hueso Temerario Silia Mata Que prendan la vela Y no deba Ismael Y la muda Laura Y la prima Y la del barato Llegaron los más lindos Tenemos la cumbia Atrevidos Atrevidos RHD41 Samuel En tu amor La actriz Bailemos la cumbia En la cumbia Bailemos la cumbia Amigos Esta cumbia buena Bingo de la 10 Es Panamás Internacionales Dinamita Pelón Bimbo Son y Cuero Dunaví Sergueso Ataca Macho Bomba Panamás El barrio 13 San Miguel Llego Atene Guachin Deno Pero Zombi Uno Vino Grave Llope La banda Deu Cuatro Tres Mi abuela Con Mister Cumbia El barrio Perea Salta Cumbia Llegó La maquina Amar Anciano Pepino Estuvo Al alma Ponte Bailar Licenciado Esta cumbia La están Bailando La llegaron Los deus Cuatro Trece A todo El barrio Trece Están disfrutando Vuelve Cancala Están sonando Ea Ea Maldito Cegano Ea Cere Ronas Ea La maldita Carrocha Ea 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 Nocha La banda Ea Condiz La banda Tanambico Y hay Calo Simión Simón Báile Siempre Para Siempre Siempre Dos Niñas De Cristal Presentes El Tremendo Brax Trogi Canenas Hermana La beba Kamurai Cono Chocho Que se siente el ritmo Las niñas negristas Luis Perea Y Mister Cumbia El Pollo Baby Mini Baby Y ahora Viene la Mía Y abajo Baby Tomo Chaggy Bob Coñones Abuelo Abuelito El avión Má Má La cumbia Venga Con Mister Cumbia Má Má Daniel Roland Michelle Paola Y Diana Ya Están Peinando Las manos Llegaron Los Niños Los Indias Porebes Agurrojas Indias Porebes Parnamás Y En San Pablo Del Monte Siempre Parnama Dinavita Pelón Pimba Usa Parnem Pony Son Cesarín Jack Diablos Pingo De la Diez Le Martino Kervin Marcote Sibión Nanual Oso Cayer Saluda La Chile Y su Pequeña Luis Familia González Ya llegaron Inalcanzables Elegales Guachi Diablo Sambla Chico Ya llegamos Ya estamos Allí La unión Falta Acaba De llegar Mi perea Y mister Cumbia Carlos Cosecito Y ahora bien El chico Darwin El deya El chamaco Chabuco Dos Tres Siempre Estarán En la unión La cumbia Venga Con mister Cumbia Cumbia De regreso Cumbia Menos Moneme Y yo que Talodis Burrita Pica Luné Tortuga Matamás Toda la vida es bandas La organización Kirin y Padres Hermana Elvis Rufa Mayón Chile Crema Hermano y Caras Las chinas están acabando UF 12 Carlos 12citos El pequeño Giovanni La Unión Pantalla La organización del Taxi Negro La Hermosa Chica Alexis La Hermosa Dani Monquillo y San Pablo del Mundo de la Ciudad Una doble unge 31 escane El Comble El Rudme El Skymer El Neyser Ruddy Neyser Mori El Gober El Leyser Chari Nubel Rebel Toda la banda Siempre unida contigo César Juárez Salud especial San Pablo del Mundo En la escala Internacionales Que de Mane El banda Elvis El Cremas El Pollo El Chingles El Chingles El Maya El Lugo Toñito Berna El Rubia Quincaras El Moricua El Carlos Que de Mane La organización Canalitos 3 de Mayo Charly Neto Coco El Clover El Sanda El Sanda Y El Demando Pufonara Contigo César Juárez En esta noche Vamos a bailar Un tema Recordando Cuando llegamos Por primera vez A San Pablo Del Monte Toda mi gente Andañera Y para las nuevas generaciones Llevan las luces Como en los viejos tiempos Hermano Andrés Quiero ver bailar A todos y a todas Esta noche La cumbia Campirana Para Yesenia Y la Macri Háblalo Hermano 13 San Miguel Diego Nenuachi Nenubelos Zombi Guachibombi Inis Lombiope La banda Deu Cuatro Tres Ismael Inhermosa Laura Grupo Nasa Y la tremenda bestia Y mi compadre sonido Roste Colonia Veine De noviembre Tu compadre Mi compadre Osi Cuatro Tres La maldita Neo Cuatro Tres Menú Tres Gachibombi Zombi Yesua Dene Lomo Diope Grave Neno Los que tierna A noque Valeria Amor 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 Empecé La diez En su tierreno Rola Michelle Mamba Tines Madres Un clavel Una rosa Llegó la banda Más famosa Malditos Forever Service Diva Unicumbia Ser un Campeoso Negro José Que dar Mó Un 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 Ay, güey, la chameca en el delvaje, patama y somoza, güey, los malditos atrevidos. Todos mis niños criminales, ya mi muerte, el cola, ala al espectro, mariscos. Mi amor lucero, mi chameca con el sabor, la hermosa Valeria, chamarrita, baila. Dicilo que hay un enano, con una rosa en la mano, alma cuando te amo, el de menos es tu. Dinamita pelotusa, hueso, sangre, paz y sonrisa, bocho, pizza, tochi. Taca, 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 taca. Todo el club San Gutiña, el tremendo Charlie, Charlie Junior, el Coco. Gamón Azulé, Barrio de San Nicolás, Panamá, son. Pan, 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 pan. Pan, 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 pan Concesito El pequeño chupán La unión banda El tremendo niño Ferretería de la Guadalupana Donde cumple César Juárez Todo el fierro Publicionales Gas Mercado Morelos La banda de Aldo Nivel El mandazo Saludo al bebé Al cancas Changoñez Si me hagamos un juguete Les quitemos ese juguete Fantasma Relax Quiero seguir adelante Quiero saludar A Carmelo Y a Anet Hasta Madison, Wisconsin Saludo especial Cumbiamero Forever Saludo especial Rápidamente Rápidamente A la hermosa Nena China De si Toda la banda Siempre contigo César Juárez Hermosas Hermosas chamacas Gracias Para saludar A los malditos niños De Cristal Siempre Y por siempre Los niños de Cristal Echuga 27 El Drax 34 Y el famoso Caro Laura Contigo César Juárez ¿Qué culpa Tiene la Virgen De ser tan hermosa? ¿Qué culpa Tiene Yo Que tengo que Mandengo Yo Licenciado En esta noche Inalcanzables Terribles Contreras El famoso Draco Pandera Tipi Wampi Happer Banda Richard Leo Dani Yair Champion El Perry Mochito El Cholo El famoso Stuart Y su amor Alma Y todos los Terribles Contreras Siempre contigo César Juárez Para web 12 Carlos Josecito Giovanni Gones Alan Disco El Mickey Y toda la unión Fatal Contigo Vamos a Tema especial A toda mi gente De San Luis Potosí Ya nos vemos En el mes de octubre Primeramente Dios Con sonido Kiss Vamos a Huermiar Y dice De Benito Y muy bien El Oscar Yo los libros Uno, dos y siete Para toda América La Cumbia Chico Sosa Todos los Añanines Del sonido Celeste Scorpio El Caras El Blanco El Evento Juanito Boy Siempre Van Dos Pingo De la Diez Seis Querubín Marcote Chimo Truca Y baila Con Dismo De Diente Hermosa Marlene Bus Tan Amigo Chimo Muchiguar Cumbiamelo Forever Mire Baila Con Marte En Sol S S Olímpico Internacional 1,2 y 3 Chimano Babys uno y otra vez El topo Jaggi Moffat Coñones El pata de res El abuelo abuelito El avión cuando es más El ingeniero mandrilo Los malditos tienen es De la diecisiete Cuatro trece Barrio Andrés Se baila brindano y galano Miscelánea en la flor En la flor San Pablo, aquí para Daniel Bumbones de Fía Malditos atrevido Samuel Aruz, diez de leche Panamazo, chamaca El pata de res El pata de res San Miguel, Diego, Andernes Cuachis, Nenos, Menos Zumbi, Cachibombi Vino Gran Piofe La banda de un 413 Todos los ya perpandos Landepango, Cítico y Coco, Árbos, Cesarín, Cernes La organización del taxi negro Gil, Guacha, Moño, Monibos Valerio Nani, Monquiqui Generales del infierno La Bujo, Octubus, Junior El chulo Y ese quien lo invitó Mi compadre Martín Salud de la alegría FANTASMA FANTASMA RICO LIDEN MINEYA AMOR VANDASO AMOR VANDASO ECHO André Vito ECHO OSCAR Dan los gocecitos Yomani Dada la mía fatal ONIDO INNACIONAL Y EL SONIDO EL RAS LOS CHONACOS Y EL SONIDO EL RAS ESPECHO MARISCO SCHOLAS CHAMBI MOJITO LA MUERTE EQUIPI UMA NAMAS OPA 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 SONIDO DE RECLIGIO MK DIREC BLOMES DIREC SONIDO DIREC SONIDO SONIDO DE RECLIGIO AMOR VANDASO SONIDO TESMA ¡Gracias por ver el video! 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 El embrujo de los pujadores Toda la mano de esa pernaza de Campeche Que suena en guitarra Esa es la chica La pobre Y su compadre Lujas El cazador María Bolor Don Quicote y Sancho Paz Asombrada se asomó de pronto Con su cara llena de curiosidad Y sobre el baile vende falda El baile de Andrés Derramó sus hilos de San Miguel Diego Que suena en guitarra Que suena en guitarra Que suena en guitarra Y guibano de la Roma Sonido rostro Recordando el cuatro lunas Nueve Truenes relampague Cuatro lunas Niños criminales Colas, colas Su pequeño chinito El marisco Su pequeño angelito De guitarra Diablos pingos de la dieceis Por fin se canta Tan amigo panamás Soy María Dolores Su cara llena de curiosidad No se asuste De falda así No pasa nada Esta noche No se asuste Si llega la pauta Acaba de llegar Suena en guitarra Que suena en tambores Aroque Valeria Por fin Compe el bandazo Soy María Dolores Que suena en guitarra Que suena en tambores Por fin se ha casado MC Daníez Hoy en su terreno Rona Michelle Bombón Es ahora Managra Finera Tras 34 Carlos Concecido Giovanni La Unión Fatal 12 Campe Pantama Cesarín Yachty San Madrote del Monte Mariene forever Tesores Piri, Runa, Chiqui, Coco, Curá Que suena en tambores Cumbiamero, Coré La de curiosidad Y sobre el baile Vende faldas y colores Derramos sus hilos De plata y de sal Que suena en guitarra Bumbones, Daniel, Gocuche Pica, San Pablo La casa Y Pianca Soy María Dolores Los malditos Tienenes De la 10, 6, 9, 4, 13 Barrio 3 Dinamita, Penón La hermosa, Pompón Al que suena en la Hasta el cielo Por fin se ha casado Todos son pines La NK13 Strogero, Basara Wicker, Core, Frigol Recorrando el Salón Vandas Ché Luigón Aquelito Plus Chamacos, Babies Topo, Shaggy, Buffet Coyote, Pata, Red Abuelo, Abuelito Avión, Paño en el Cielo Por fin se ha casado Y María Dolores Magnis, Kiwi Paltos de la Roja Llena de curiosidad Y sobre el vaivén De faldas y col Toda la pauna ya presente De plata y de sal Que suena en guitarra En inalcanzable César Juárez Señor espectáculo Casado El canelo 25 años Siguiendo Dios te cuide Y hay más lejos Del cual es por siempre Una flor se marchita Un casillo se derrumba Y yo por él Me lo llevo hasta la tumba El lago Su pequeño Yamilé Anaí Edel Bandapaso Mi compañero Moreno Y Carnales Internacionales Dinamita Pelotus, Amima, Sorri Taca, Taca, Taca Se ha casado Coneco, Pomba, Juan Dolores Lalo, Lime La pequeña Juliana Si tuviera una paletería Te regalaría cinco paletas No las tengo, te regalo cinco letras Te amo Carla Mi idioma ¿Qué viene de Panamá? Rich Fon, 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 fon Que suene guitarra Que suene tambor Por fin se acuerda Fantasma Ya nos recordamos Los malditos Sánchez Aquí presente Sánchez Quiero saludar a los niños de Cristal Siempre reconocido Por todos a Nicolás Pal, famoso Drasu Chucky Condor Yose Canena Chuga 27 El famoso Chucky De Los Angelitos De Cristal NDC 34 Ya llegaron los huajacos No, si Se parecen No son Quienes son mis carnales De este lado Pásenme el saludo Por favor Mis carnales En esta noche Saludo A los de Tenancito Tlaxcala Báilenlo esta noche Los lobos Que vamos a estar con ellos Pisa los tres brothers Esta noche Los acompaña Sonido Puma Mis carnales Están cuidando la barra Hijo Una te chupas Una despachas Vámonos a bailar Se llama La cumbia Cholula Con güe Güe Que de madres Rubia botas Coño Internacional Estudio El mole Peter Loma Chato Conejo Perico Viejito Viejito Ya se va a bailar La valeria Lalo Lalo Dibnixer Burrita Cumbiamero Fuere Uno, dos y tres Malditos Junkers Otra vez Santilla Canoa Cuero Pestaña Fabián Morreguita Bolillo Pequeña Jenny Nicole San Padrón San Padrón San Padrón Los malditos Siempre Siempre puro Fantasma El aire Su amor Virrella El pequeño Lobo Tres de Pancó Fantasma Gondis Las malas Tan amigos Entre menos Simeón Cholos 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 Del Bronx Uno, dos y siete Oscar Gran familia Me cintan Gáberman Damazare Cindy Cesarilla En rumbo Amistad Mariela Forever Tesoro Tu amor La Cris Uno, dos y tres Pauna Otra vez Los malditos Serranos La Sierva Mamé Mago Cuales papas Gano Rolas Hankey Se llama la cumbia Cholula Llegó el diablo De Samba Barrio de la primera El Oso El Oso La Borrega Quique Toda mi banda De Tenancito Gracia Anil y Roma Los malditos Los malditos Cervillón y Tima Cero cumbia Oso Capi China Breca Ariana Llegaron los del 4-13 4-13 Tienen es de la 13-16 Toda la familia amaron Ancianos Pepi Cano Tese Guapo Llegaron los del 4-13 Coreano Junior Dani Stua Amor Alma Amor 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 FZ10 Rolas Michel Paola Y la hermosa Dianita Chamacos Chamacos El 24 No lo dejo Bebé Duerme Mandamazo Licencia Dixer Nelly El Pequeño Tango Guamero Guamero Forever Tantepango Ya presente Dinamita Menora Punta vaina Y el Ceseado Falta Zorra Quisipiure Angelino Plus Chelo Igor Puro Pandazo Todo Zampito Héroes Long Pasura Frigol Cada Nacho Lula San Andrés San Pedrito Con Ni hay Gana Oli Ay Lalo Nos vamos a ir a comer una sopita No se asusten No pasa nada esta noche Lucia su llegana La pauta Landepango Ya te despertamos Toda la ZN 96 Landepango El aire Pasura Duy Lopo Uno Dinamita Barrio De Jesús Bimbo Fantasma Bueno vamos un pequeño Y breve receso Nosotros regresamos Más a las lindos A ver Evelyn Le aclaro a Evelyn Que el topo Nos habló desde la tarde Para ver si se le iba a atender Como se merece O si va a ir a otra cabina No las malas mañas Las aprenden rápido Y esta noche le dijimos Todas las facilidades al topo Para que no se nos vaya De la cabina Ok Con ustedes más musicales Sonido Morinquen Que no se nos vaya a ir a la cabina No se va a ir a la cabina A la cabina O si va a ir a la cabina